Esta semana en Bogotá, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, se reunió con los directivos del canal RCN para coordinar una serie de eventos que se realizarán en el departamento en el desarrollo del concurso nacional de belleza. El presidente del canal de televisión, Gabriel Reyes, señaló que ese medio de comunicación ha visto un crecimiento muy importante en el departamento de Santander y añadió que hay muchas obras por mostrar y queremos hacer ese reconocimiento al pueblo santandereano. Reyes manifestó que el desfile de traje artesanal se va a realizar en la mega obra del ecoparque Cerro del Santísimo y adicionalmente se van a grabar unas cápsulas con las candidatas al reinado en los principales lugares turísticos del departamento. Más o menos serán unos 12 sitios en donde vamos a estar y serán emitidas durante los 15 días de la transmisión del reinado, dijo el directivo. Por su parte, el director de artes, Lucas Jaramillo, destacó que este evento será importante para Santander porque la difusión que tiene el concurso nacional de belleza en televisión, radio y digital es muy grande y es una gran oportunidad para que el departamento se dé a conocer.